Bienvenido a Pinturería Centenario De 1500 a 4000, estamos hablando de cuánto, un 100 ¡Le da cargada tu vida! Encontranos en Avenida Juan B. Justo, 1859 Teléfono 012 477 4282 66 Comunicate con nosotros al 024 77 4238 79 Baterías Troncaro, Pergalino Calidad, servicio y tres historias Calidad, servicio y tres historias